Los vecinos se organizan ante la inseguridad y son quienes normalmente están deteniendo a los delincuentes. Gaby León, ¿dónde estás? Contanos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Fito. Estoy en Barsequillo, San Lorenzo, un hecho así de terror. Al menos, observá cómo quedó esta chica. Fíjate en su rostro, cómo realmente la golpearon, Fito. Ella sí quedó. Estaba ya llegando a media cuadra de su casa. Si giramos la cámara, Oscar, le mostramos justamente a la audiencia qué ocurrió antes de ayer en Barsequillo, San Lorenzo. Esta señorita que acabamos de ver en imágenes llegaba a su casa, llegaba de la facultad. Afortunadamente, había personas todavía, hacía calor, había gente en la calle, había un puesto de panchos. Y se percatan de dos delincuentes motorizados que ya le tenían al pesque a ella. Y estaba llegando a la casa, fíjate, fue en la esquina, en esa calle empedrada que estamos viendo en imágenes. Le faltaba poquito para llegar a la casa y fue atacada por los delincuentes. Acá lo que siempre recomendamos es, ella no quería entregar el teléfono celular y por eso realmente ella luchó, pero cuerpo a cuerpo con el delincuente que tenía cubierto el rostro. Contanos un poquitito qué pasó contigo. ¿Vos te llamás? ¿Me decías cómo? Leila. Buen día. ¿Qué tal Leila? Contanos un poquitito, vos tenés 21 añitos, venías de la facultad, ¿de qué ocurrió? Yo estaba viniendo de la facultad, ya me encontraba en la esquina de mi casa, cuando dos muchachos me acercaron en una moto. El de atrás se bajó y me dijo que me quede quieta, entonces yo me resistí, le dije que no. Y ahí me quise agarrar y yo lo pateé en el estómago. Y de ahí me agarró el brazo izquierdo y yo tenía un hopi en mi mano y con eso me pegó por la cara. Entonces de ahí empezamos a pegarnos a los puños y después le agarré la capucha, él intentaba agarrarme del cuello, nos estiramos y yo caí al empedrado. Pero yo seguía agarrándole la capucha y tenía todavía el celular en mi mano y él forcejeaba conmigo para poder quitarme el celular. Y de ahí fue que me arrastró dos metros más o menos por el empedrado, me arrastró de la mano y de la mochila que yo tenía en la espalda. ¿A cuántos metros más o menos está el puesto de Pancho? En media cuadra más o menos. ¿Y ellos estaban observando y vinieron a ayudarte? Sí, ahí fue que yo ya empecé a gritar. Yo grité dos veces y ahí ellos vinieron, pero yo dejé de gritar. Ellos pensaron entonces que me acuchillaron, porque ellos dijeron que uno de los muchachos tenía cuchillo. Pero yo no vi porque cuando me dio el primer golpe mi anteojo ya voló, entonces yo ya no veía más nada. Y después cuando logró soltarse de mí, yo le agarré la pierna y ahí me arrastró otra vez. Y pataleó unos cuantos y entonces ahí ya se soltó de mi mano y yo me quedé tendida en el piso. Y ahí ya vinieron los vecinos y le echaron de la moto, eran dos. Y le echaron y el que estaba manejando se cayó de cara al empedrado. Entonces a él le pudieron agarrar y se quedó la moto con el que manejaba. Y el otro salió huyendo con el celular. O sea que la persona a quien capturan tus vecinos no era la persona que se estaba agrediendo. No, él solamente estaba en la moto. Él le dijo déjale ya, déjale ya, vamos porque ya viene la gente. Él ya tenía miedo, ya se quería ir. Pero yo no le soltaba a la otra persona porque nos estábamos pegando ahí en el piso. ¿Vos le llegaste a ver el rostro de la otra persona? No, no porque era totalmente oscuro y yo ya no tenía mi lente puesto por mí. Te quitó ya el lente en la lucha. Sí, y entonces yo ya no pude más ver. Solamente pude identificar que tenía una capucha negra. Te rompió la boca, veo que a golpes, ¿no? Tienes todavía rastros de sangre. Sí, tengo dos puntos en la cara. ¿En la cara también? Sí, es parte encima del labio. Y adentro del labio, por el golpe, mis dientes rompieron toda la parte adentro de mi labio. O sea que también tenés que ir a tener un tratamiento dentario con el odontólogo, ¿no? Sí, así mismo. Tengo que ir a revisarme una vez que se cure más mi herida. Pero estás con dolor, estás con algún tipo de medicamento. Si estoy tomando medicamentos, tuve que ir a urgencias para poder consultar. O sea que el delincuente capturado fue solamente uno. Mario Diego Soria, de 19 años, no tiene antecedentes penales. Y la persona que te agrede logra huir, ¿de qué manera? Sale corriendo. Sale corriendo. Sí, sale corriendo. Según lo que me contaron los vecinos, él se quedó un rato viendo cómo le pegaban a su compañero. Y después, al percatarse que nadie le seguía a él, salió corriendo. Y ahí ya no pudieron más agarrarle. ¿Y el capturado cuenta cómo se llama esta persona que logra huirla, que salvajemente te golpea de esta manera? Lo único que dice es que es de Luque. Y después, ya recién en la comisaría, ellos se enteran cuál es su nombre y que no tiene antecedentes. Ya, por el capturado. Pero la persona que te agrede y logra huir, ¿se sabe la identidad? No, nada, no se sabe. Solamente que es de Luque también. ¿Y la motocicleta de quién es? ¿Del que conducían? La motocicleta no es de ninguno de los dos. O sea que es la motocicleta robada. Al parecer sí. Porque ella buscaron y no le pertenece a ninguno de los dos. Te escucho, Cito. ¿Y hay cámaras de seguridad de los vecinos como para poder identificar al que huyó? No hay cámaras en los alrededores, no sabes nada al respecto. No, no hay cámaras. Ah. No. Ya. Tendríamos que obviamente ir también un poquitito, Cito, a la comisaría y conocer la situación, cómo avanza la investigación, quién sería el cómplice, si ya tiene la identidad o no, ¿verdad? Sí o sí para saber realmente. Porque imagínate que un hombre te pega así como un golpe de puño como lo hizo con Leila. Brutal. Terrible. Brutal. Gaby, vamos a hacer un nuevo contacto contigo desde la comisaría, ¿sí? Sí. 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 Sí.